Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de hoy viernes de Soberanía Popular TV Hoy tenemos un programa cargado de informaciones, dándole el buen provecho y la buena tarde a la diáspora que anda por el mundo Y decirle que hoy es un día maravilloso, lleno de sol, fin de semana, el cuerpo lo sabe, ¿no es así? Así es, bienvenidos todos una vez más a su programa Soberanía Popular TV El viernes 30 y el Ministerio de Industria y Comercio lo sabe que hoy es viernes, ¿verdad? Buen provecho, sigan con nosotros No hay duda, un día extraordinario, señores, viernes Viernes 30, o sea que estamos cobrados Yo tampoco, yo no tengo salario, pero hay mucha gente contenta Yo mejor tengo que pagar hoy Una baja importante en los combustibles Mucho, mucho Y 40 empresarios chinos buscando que invertir sus recursos Que sigan bajando, está muy alto todavía Vámonos para el sur Miren señores, hoy las informaciones que ya son noticia Tenemos que la planta Punta Catalina entrará en enero del 2016 Al sistema con 200 megawatts Todavía no ha llegado el carbón, pero viene en el agua Eso es interesante, ustedes saben que esta planta ha sido muy conflictiva Y de eso vamos a hablar al detalle Seguimos con los titulares y podemos decir que Se le acabó el reinado a los presidentes de la Junta Central Electoral La nueva ley que emana en el Congreso le va a quitar poderes Ustedes saben que los presidentes de la Junta Central Electoral son semidioses Y eso ahora va a mermar porque muchas decisiones que la toma el presidente Irá al pleno Así es que hay que revisar la ley de desarrollo de frontera Intentan robar avión en el aeropuerto de Samaná Otro mano, ya dimos esa primicia en Soberanía Popular Radio Que aquí siempre las cosas se ponen de moda Y ya hubo, creo que dos veces ya Dos veces han tratado de robar avión Y apareció uno en Venezuela, se robaron uno Uno intentaron y ahora el caso reciente de Arroyo Barril en Samaná Eso son los que se saben así Sí, pero mira una cosa Yo se sabe de alguno que no se sabe Mira una cosa Que no lleguen al conocimiento público Que usted trabaja inteligencia Pero mira una cosa Juan e Israel Yo no sé qué es lo que pasa Porque si ustedes se ponen a ver las cosas Entrar a un aeropuerto en la República Dominicana Eso es muy tedioso O sea, hay que llenar ciertos protocolos de seguridad Y no me explico cómo es Si usted va a entrar de manera legal Pero te estoy diciendo Cómo es posible que apaguen varias computadoras Tapen las cámaras de seguridad Y tumben la luz en un aeropuerto dominicano Porque hay complicidad No descuido complicidad Por eso es que creo que No sé si el IDAP O la Junta de Aviación Civil No, eso es lo que tiene que ver El CESA El CESA Eso es lo que tiene que ver con la seguridad Aeroportuaria Y también Los departamentos de inteligencia Que al frente de uno de ellos Hay un hombre que No coge corte Como dicen los tigres En los barrios Que es el almirante Sinfrido Pared Pérez Bueno Que le anden suave Que eso no es verdad Que se le van a poner Le van a meter los goles Entre las piernas Mire, es así Salud Pública Dice no alarmarse Por el caso De dengue Y yo diría Alármense Si dice Salud Pública Que no se alarme Alármense Porque no es verdad Que nosotros vamos A estar Con la Guardia Baja Cuando Siempre se han anunciado Desde Que son Pequeños brotes Enfermedades Nos dicen la misma cosa Y después Entonces Viene la jornada De vacunación La de emergencia Y los muertos Una epidemia Una epidemia Entonces Alármense Miren Otra cosa Que nosotros Vamos a ver aquí Es el tema Del tránsito El Intran Ahora se va a apoderar De la ruta A todos Aquellos Que cometan El acto De huelga Sorpresa Dice El Intran Y ya le dio El Poder Ejecutivo Una orden Amparada En un decreto De que A esas Compañías O A esos sindicalistas O sindicalistas Porque uno no sabe Que decirle Si compañía O sindicalistas Yo pienso que son Más compañía Que sindicalistas A esos señores A esos señores Se les está Advirtiendo Que si vuelven Verdad A hacer el caos Que hicieron la semana pasada Entonces Le van a despojar De su derecho A ruta Y la van a poner En licitación Para que cualquier Empresario O ciudadano Licite Para obtenerla Después No vengan Que atropello Después no vengan Que libertad Sindical Que dictadura Porque eso Está amparado En la constitución De la república Las vías Son libres El libre tránsito Entonces Usted no puede Ampararse En el libre En el libre tránsito Para lo que le conviene Y para chantajear Y meter presión Por asuntos pecuniarios Prohibirle El libre tránsito Al resto de la población Dos cosas Juan ¿Cuántos muertos Ha habido en el país Con el lío de las rutas? Varios ¿Cuántos desórdenes Incluyendo Ha habido Hasta sicariato Recuérdate unos niños En Boca Chica Sí, recuérdate unos niños Que se transportaban En un minibus escolar Oye, el caso de los sacarrisos también No, unos niños Que se transportaban En un minibus escolar Pedro Brand Y fueron confundidos Como que era una guagua Que estaba de esas piratas Sí Y esos niños vivieron Un momento difícil ahí Recuérdense Entonces creo que con esta decisión Del Intran El gobierno dominicano Debe de poner más énfasis en eso Ese reglamento del Intran Debe aplicarse Bien Como debe ser Como dicen ponerle Los puntos sobre las pires Es una ley que se aprobó Es reciente Juan Por lo tanto Por lo tanto Obedece todavía De varias debilidades Y varios reglamentos De aplicación Entiendes Esa es la opinión Que creo que Debe ser Pero en este caso De las rutas Hay que poner Subrayado y negrito Y hasta corchete Diría yo Porque lo que va a pasar Oye bien Ahorita empiezan Los sindicatos Como mucha gente Los llama Los dueños del país A sentarse Con el gobierno Y viene el 19 Que estamos En el año pre electoral Y a ese no podemos Atacarlo Porque nos aporta Tanto en los votos Y ahí se politiza La situación Ahí es que no debemos Caer Esa situación De las rutas De los pasajeros Que tu ves Pasajeros haciendo fila Y te montan Un vehículo Y viene un cobrador Y te baja No usted no puede Montarse ahí Oh Y yo no puedo decidir En el vehículo Que yo me puedo montar Igual son Los sindicalistas De los hoteles Y de los aeropuertos Que tu no puede Pedir un taxi Ni un Uber Que ellos de una vez Le entran Como manada Como pandillero Y demontan A la gente Por un brazo Yo quisiera Que me agarre Una gente Que yo me voy A montar En un taxi Por un brazo Como que yo soy Propiedad de ella Esa es una 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 ley No 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 Es una de las cosas Que hay que corregir También Que el intran Tiene que ponerse En eso Y yo no sé Si hasta Pro consumidor Porque la gente Debe de tener El derecho A elegir Un servicio No puede ser Que estos señores Si ven Que un taxi Penetra A un hotel O a un supermercado Donde ellos Tienen una fila Ahí Que parece Que compraron Eso ya Tiene que tener Y ser víctima De agresión El usuario Y el taxista Y eso pasa Delante de los AME Se hacen de la vista gorda Pero ponte a ver Mira para otro lado Ponte a ver Juan El tapón que hacen Los choferes Allá en la Kennedy Con Lee Con Churchi Si Allá hay un AME Que tu vas como civil ¿Verdad? Si Y te pone una murta Y a ellos Le permiten parquearse Y obstaculizar el tránsito Como va Mira Yo ahí le mostré A un AME Que estábamos En el semáforo Alante Uno al lado del otro Yo en mi vehículo Y este 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 Yo no sé ni cómo decirlo Esta cosa Que andaba en un vehículo El vehículo Era como de cinco colores El bonete de uno La puerta de otro Y el Y la capota de otro Y un Parecía una chimenea Botando Humo El AME Está al frente Y este señor Un mofle Todo ruidoso Hablando celular Con una Franelita Que tenía ese barrigón Afuera Y hablando delante Del AME Con un celular Y yo Ruedo y le digo Al AME Pero cuanta ley Está violando Ese individuo Ahí no tiene No tiene cinturón Está hablando por celular El vehículo Tiene el vidrio roto Mira cuantos colores Tiene Y tú ni te inmuta Dice ya yo estoy harto Con esa gente Oye Oiga la respuesta Que me da Entonces si soy yo Que tengo el celular De una vez me toca la ventanilla Por amenaza De una vez Porque cree que ahí hay dinero Como ahí lo que hay es problema Y los sindicalistas Vienen y le piquetean Le han dado instrucciones Desde arriba Que dejen a esa gente tranquilo Pero a los que somos Trabajadores Y aportamos Una clase media Que ya no es media nazi No baja Entonces Es metiéndole la mano En los bolsillos Y permanentemente Una persecución Impositiva ¿Usted que sabe de eso? Ay si Definitivamente El empresario dominicano No resiste Más presión Más persecución Porque es una persecución De lo que se De lo que se trata Mira Ayer hablábamos De la situación Que Que está viviendo El empresario dominicano En función De la presión tributaria Que la Dirección General De Impuesto Interno Publicó Que Las recaudaciones Aumentaron Si bien es cierto Que eso es relativamente Bueno para el gobierno Lo menos cierto es Que esperemos Que haya alguna Retribución Al respecto De De los impuestos Que pagamos De manera directa E indirecta Pero Tengo hoy Que Que felicitar A la Dirección General De Impuestos Internos Ajá Ayer le dio Y le lo felicita Si porque Hay que ser equilibrado Y hay que felicitar Te lo digo Lo llamaron No porque Como tu bien dices Llegaron a un acuerdo Me dedico Al área de la finanza Y de los impuestos Y la Dirección General De Impuestos Internos Aplicó Un mecanismo nuevo ¿Con quien Te estaba almorzando? Al respecto No Conmigo Con mis hijos Al respecto De Yo no sabía Que Magín Era hijo suyo No No Entonces El hecho Es que Aplicaron Un mecanismo nuevo Para las rectificativas Del ITEVIS Todo el que está Involucrado Con este tema Inclusive los empresarios Saben lo tortuoso Que es Cuando se comete Algún error Voluntario O involuntario De su declaración Jurada De ITEVIS Que tiene que Tenía que presentar Físicamente Un proceso Ante la Dirección General De Impuestos Internos Ya no Ya Usted puede hacer Su rectificativa A través De la página De la Dirección General De Impuestos Internos Solamente Tiene que seguir Las instrucciones Que establece La misma Dirección General De Impuestos Internos Para hacer Su rectificativa Y poner en orden Cualquier error O omisión Que usted haya cometido Que le haya sido Notificada O que simplemente Se le haya Haya sido Un simple error Por parte Del contribuyente Así que Hay que felicitarlo Juan Porque nada más No es atacar Así es Usted dijo Los combustibles Que yo dije Que hoy es viernes Ah sí Importante Los combustibles Señores Hay que primero Decir Que nosotros A pesar de que Es una ley Que establece El cálculo Para definir El valor De los combustibles Ya empieza A notarse La diferencia La diferencia Claro Una ley interpretativa Tenemos que Los combustibles Bajaron Desde 2.30 Hasta 6 pesos Inclusive Para este viernes Ya señores Uno echa La misma cantidad Y lo ve en el marcador Así es Así como se refleja Cuando es de manera negativa Que uno echa 2.000 pesos Y uno dice Por esta gasolina No me rindió Así mismo Ahora Ahora se refleja Uno echa 2.000 pesos Y ve Que el marcador Llega a la mitad Así es Entonces Eso Hay que seguir Dándole seguimiento No debe de ser Por presión Debe ser Por justicia Así es Debe de ser Por aplicación Correcta de la ley Porque ahorita Que sea una costumbre Que sea una costumbre Pero que no sea Un hallante Ahora Vamos a felicitar Vamos a sentirnos bien Y se están Viendo los resultados Del combustible Nos está rindiendo más Y estamos gastando menos Y otra cosa Y otra cosa importantísima Las pruebas En los próximos días Entrada en operaciones Así es Entonces A la ciudadanía De que Punta Catalina No va a suplir Toda la demanda De energía Punta Catalina Es el primer esfuerzo Que hace un gobierno Para empezar A resolver El problema eléctrico En este país Ahora bien Usted sabe Que Punta Catalina Tiene Al acecho Unos tiburones Locales Que quieren Engullísela Que después Que el gobierno Ha gastado Ese dineral Del pueblo dominicano En un 80% En base a préstamo Con muchos Se escape En el camino Muchos cuestionamientos Con muchos cuestionamientos Entonces No es verdad Que va a venir ahora A dársela A este A esta mafia Del sector eléctrico Dique financiada Que se yo Cuánto año Sin iniciar Y ponerla en las manos Del sector privado No Punta Catalina Debe de ser vendido El 49% De sus acciones Pero a una empresa Americana Que hay ahí Con lo cual Sobre el muerto Como dicen allá En el sur Lágrimas sobre el muerto No es verdad Que vamos a venir A caer En lo que ha sido Una práctica De los gobernantes Dominicanos De entregarle A este sector Empresarial Dominicano Que más como Un sector empresarial Ha funcionado Como una asociación De sanguijuela Apandillada Para engullirse Los bienes Del pueblo Como se engullieron Las empresas De corde Y ahí ahora son Super productiva Super millonaria Y la compraron A precio De cachimbo de barro Entonces eso no puede Ocurrir Con punta Catalina La suerte Es que hay un hombre Serio Que es Bichara Que yo meto la mano Por ese Tipo que yo conozco Y conozco su conducta Ahora bien Ahí hay muchos Peje gordo Tanto Del empresariado Como del sector Del PLD Que por eso Se han dividido Y por eso Usted vio uno Que fue a la televisión A decir que el otro Debe de ir preso Y que el otro Le respondió Que el que debe de ir preso Eres tú Entonces ellos Tienen su lío Ahí ahora El presidente de la república Tiene el mayor interés En que eso sea Transparente Porque de eso Va a depender Su impronta El legado Que va a dejar La gestión Que va a dejar Para la historia Y también Los problemas Que se va a evitar Con otra administración Que venga A cuestionar Y a desemporvar Y a escudriñar ¿Verdad? Y a escarbar ahí Entonces eso debe de ser Claro, transparente Una compañía norteamericana Está ofertando Por el 49% De las acciones 2.500 millones Que es lo que dice Que es Lo que dice No, 1.500 millones ¿Verdad? Que es lo que dice Los números Y las instituciones Como la CDE Y el gobierno A través de El ministerio Administrativo De la presidencia Que ha costado eso Pues mira Escúzame para terminar ahí Esta empresa Le legitimiza Esa situación Y todo lo que hablamos De Imparate Con respecto A Punta Catalina No habrá Otra opción Que quedarnos callados Porque Nosotros decíamos Que estaba sobrevaluada ¿Verdad? Que 3.000 millones De pesos Era una sobrevaluación Ahora Si viene Esta compañía Y le pone 1.500 millones Por el 49% De las acciones ¿En cuánto la valoró? La valoró Entre mil Entre mil Ahí nos tumbó El discurso A todo el mundo Diga usted Lo primero Juan Que nosotros Cuestionamos mucho La situación De Punta Catalina Y todavía Yo soy de los que sostengo De que todavía No se sabe Finalmente Cuánto va a salir Punta Catalina Ahora bien Usted que es muy Buscador de informaciones ¿Usted no cree Que en ese viaje a China Donde se montaron En un bus El círculo Empresarial Más importante Del país Rodó eso por ahí ¿Usted no cree? Eso fue otra cosa Eso ya está Más que confirmado Que ese 49% Se le va a vender A una empresa Norteamericana Los Estados Unidos A través de su embajada Están Atrás de eso Están pendientes De eso Se le prometió Pero los chinos Llegaron los otros días Que hagan su fila Aquí el país Que se la ha jugado Con este país Con este país Es los Estados Unidos De Norteamérica Los chinos A mí que no me hablen De chino A mí no que no me hablen De chino Hay verdad Que los chinos Que tú el que va A comprar una vaina Le dicen que chino Sabe que está mal hecho Que eso es chipi Cuando dicen Esa vaina es gringo Todo el mundo sabe Que eso está bien hecho Entonces A mí en materia De energía eléctrica No, no, pero yo No estoy entrando Contradición contigo No, no, yo no soy Pro chino Por eso que le vamos ¿Por eso que le vamos A quitar la visa No, no, no ¿Verdad? ¿Cómo usted me va A venir a mí A hablar ahora De que de una vaina De tres meses Que ya los chinos Van a tener el control Del sistema eléctrico De este país Y eso que están ahí Al cruzar el océano Ahí el Pacífico Yo lo que creo Que son los que se han cargado Dos millones de dominicanos Que nuestra mayor economía Que usted lo sabe Depende de las revistas Que vende Que viene de ese país Que nuestra balanza comercial La más importante La tenemos con ese país Así es Que las ayuda El país que más ayuda En materia de cooperación internacional Es Estados Unidos De Norteamérica Así es Que todos nosotros Tenemos en nuestra casa Un muchacho americano Pero dino Que es lo que tú quieres decir Que ese 49% De las acciones Usted fue que me metió ahí Ahora usted No, no Que diga lo que tú quieres decir Que ese 49% De las acciones Hay que confirmarlo Y vendérsela A la compañía norteamericana Porque es La que da confianza A la ciudadanía En la que nosotros creemos Los gringos Donde está La cosa bien hecha Los chinos tan agresivos Que ahí no es verdad Que hay espacio Para dar soborno Ni pagar sobrevaluación Ni nada de esa vaina Entonces Que atiendan Esta situación Para que no nos busquemos Un problema En el futuro Con esos guazules Si le venden eso A los chinos Hay problema Porque ya Los ofertantes Así es que se dice Oferantes Oferentes 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 Así es un final Porque si los chinos Están en eso Y recuerda Que los chinos Cuestionaron esa licitación No pero eso Eso no tiene que ir A licitación Eso se le va a vender ¿Cómo se adjudica eso? Eso se le va a adjudicar Grado a grado Grado a grado A la empresa Norteamericana Que ha hecho su oferta Porque recuerde Que hay una ley Que pasó por el Congreso Que le da poder Y le traspasa Poderes especiales El presidente de la república Para que pueda negociar Los bienes públicos Creo que era el 10% Si pero Acuérdate que si los chinos Hacen una mejor oferta Mira con el dolor de mi alma Porque yo soy yanquista Y me duele mucho Que se hayan Lacerado Las relaciones comerciales Entre República Dominicana Y Norteamérica Claro que si Con mayor razón No lo podemos negar Con mayor razón Hay una situación Que de hecho Los norteamericanos Deberían empezar A ver Como Como le buscan La vuelta A esta situación Porque definitivamente Los chinos Le han entrado Con todo A República Dominicana Y donde está Pero yo no he visto Nada de lo que ha llegado Respecto de sus intereses Promesa Es lo que hay Promesa Sin embargo En la última fiesta En el 4 de julio En la fiesta pasada De la embajada Americana De la independencia Cosa que nosotros Usted no se la pierde La fiesta Bueno si me invitan Yo voy Ahora lo que yo No voy de colado Ni de chivo Ni de paracaídas Ni de paracaídas Ahora hay una El día 8 Y ya la invitación De nosotros está ahí Vamos para allá Entonces Según en esa El encargado De negocios Entregó Un informe Donde El mayor Socio comercial De la República Dominicana A través de la historia De ambos países Es los Estados Unidos De Norteamérica Y no es verdad Que eso se puede Poner en juego Por unas relaciones Naciente Naciente Recuerda Juan Que nosotros hemos valorado Que es correcta ¿Verdad? Si claro Y nosotros Valoramos Como Profesional del área Que era necesaria Y que era La alianza correcta No con Corea Sino con China socialista ¿Verdad? Ahora bien En materia De lo que hay Construido Con los Estados Unidos Eso no se puede Poner en juego Recuerdo yo Que cuando Danilo estaba en China Monseñor Estrella Obispo de San Juan de la Maguana Dio una información Que Algunos medios Las titularon Me di cuenta Más por las redes sociales Pero muy pocos medios Titularon Esa información Y es que los chinos Los chinos No dan nada gratis Y hacen muchas promesas Y no cumplen Ahí está ¿Ustedes se recuerdan de eso? Ya les respondió Oye Eso lo dijo Monseñor Estrella Responsablemente Porque todo el mundo Se hacen cubos No, no pues Hasta Hasta Señores Que los chinos son Ni que cuberos Ustedes vieron Anda 40 chinos Pero ustedes vieron Las redes ¿Cuántos periodistas Andaban para China? 40 ¿Cuánta gente de poder Andaba para China? Y dejaron entrar Nada más dos Ah entonces Para que ustedes sepan Cuando Monseñor Vio eso Que todo el mundo Decía bueno Pero ahora todo Para arriba y para abajo Por cierto Por cierto Ahí estaba nuestro amigo Andy Daswire Dirigiendo esa comitiva ¿Quién estaba allá? No, pero Quien andaba En otra cosa Y por otro lado Pero invitado Invitado Por un sector empresarial De mucha importancia Ah bueno Miren Vamos a recordarle Que después de la pausa Vamos a estar iniciando Hoy Una sección Muy interesante Que la va a dirigir Una joven periodista Hermosa mujer Y mejor preparada Llamada Lady Dottel Que se va a llamar Soberanía popular Arte soberano Arte soberano Que va a tratar Todo lo relativo Al arte La cultura De la república Dominicana Eso No se lo pierdan Ella Va a estar deleitándolo A todos ustedes Porque le digo Que es una Hermosa mujer Dominicana Y periodista Para que Estén pendientes Ahí Y no se nos muevan Vamos a una pausa Señores Cuando retornemos Estaremos aquí Con arte soberano Y estaremos también Ya hablando Un poco De deporte De la debacle De las águilas El aguilita No vuela Recuerde que Bicochito esponjoso Es la mejor merienda Que usted puede poner En la lonchera De sus hijos También en la despensa Bicochito esponjoso Del grupo esponjoso Delicia que te absorbe Tres ricos sabores Vainilla Chocolate Maíz Tenemos también En avena Todo Una buena presentación Avena en grano Avena líquida Cayetas de avena Tenemos la galleta De ajo Tenemos también Las galletitas Normales Tenemos los palitos La lengüeta Que tanto le gusta Al doctor Enrique Ayer el pequeño Recibió su combo Le dimos una funda Una caja Llena de de todo Para que aumente De peso Vamos a poner El pequeño señor En mano de Dios Vamos a poner La salud Del pequeño En mano de Dios Recuerda ustedes Que Bicochito esponjoso Delicia que te absorbe Vamos a una pausa señores Retornamos aquí A Soberanía Popular El hombre la valora No la humilla El hombre la admira No la entristeza El hombre la ama No la golpea Detener la violencia Contra la mujer También es cosa de hombres Ministerio de la Mujer Presidencia de la República Mi gente Para todo Hay una hora Y ahora Para sacar la basura También hay una hora Si quieres que tu calle Esté limpia Y sin vertederos En las esquinas Ponte pa' esto Saca la basura En funda Que estén en buen estado Amárralas Colócalas A la hora que le toque A tu sector Frente a tu casa Giovanni En nuestro barrio Es entre 6 y 8 de la noche Que se saca Ah Y otra cosa El carro No lo parques Frente a los tanques De basura Para que cuando pase El camión Pueda vaciarlos Saca la basura a tiempo Y nuestra ciudad Tendrá menos tiempo Con basura Este 20 y 21 de octubre Recibe en tu casa A los voluntarios De educación ciudadana Y entérate Cómo pones de tu parte Para hacer de Santo Domingo La ciudad Que todos queremos Tendrá menos Tendrá menos 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.